Toyota presenta oficialmente el que sería el sustituto del Toyota Ryze y es que si, Toyota ya sabe, tuvo muchos problemas con el tema de dejarle a Daihatsu la producción y podrían salir algunos modelos como el Rush o el Ryze y este modelo, el SUV compacto que fue presentado ahora en India va a ser el sustituto, comparte de hecho muchas cosas con el Suzuki Franz con el que inclusive Toyota lleva cierta relación de fabricación lo vimos en el Gran Vitara, por ejemplo el nuevo Gran Vitara que de hecho se parece bastante también al SUV compacto que vende Toyota solamente en India vamos a ver toda la información al respecto de este nuevo SUV de Toyota que luego vendría a los mercados sudamericanos, vamos a verlo Toyota estrenó su nuevo SUV compacto en India que llegaría para reemplazar al Toyota Ryze debido a los últimos problemas que el auto de Toyota ha presentado Toyota Urban Chrysler Tyser será el nuevo nombre del nuevo modelo de Toyota que es el gemelo, de hecho, del Suzuki Franz el diseño del nuevo Urban Chrysler Tyser es bastante parecido al Franz y esto no sorprende para nada porque el Suzuki y Toyota han venido colaborando con algunos modelos como es el caso del nuevo Gran Vitara y el Urban Chrysler High Rider el diseño exterior del nuevo SUV de Toyota es el mismo del Franz excepto por el relleno LED de sus luces delanteras y la franja laminada frontal que se encuentran más cerca del capó de hecho, las dimensiones del Suzuki Franz y el Urban Chrysler Tyser son las mismas presentando un largo de 3.99 metros, ancho de 1.76 metros, alto de 1.55 metros y 2.52 metros de distancia entre ejes si nos dirigimos al interior del nuevo Tyser también es el mismo del Suzuki Franz salvo el logo de Toyota en el volante presenta una pantalla frontal en forma de tablet de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay además de climatizador, Head-Up Display carga inalámbrica de dispositivos móviles cámara 360 grados control crucero 6 bolsas de aire entre lo más importante a diferencia del Franz, el nuevo Tyser presenta en India algunas configuraciones mecánicas una de entrada que lleva un motor 1.2 litros de aspiración natural capaz de generar una potencia de 90 HP y 1.0 litros turbo de 100 HP ambas versiones acopladas a una transmisión manual o automática de 6 velocidades en tracción 4x2 el nuevo Urban Chrysler Tyser se encuentra disponible únicamente en India en un precio desde los 9.264 dólares americanos este SUV va a ser destinado para mercados emergentes por lo que se espera que pueda llegar para los países latinoamericanos incluyendo Ecuador para 2025 gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como Fallas estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy Carlos Ruález esto como siempre estuvo Fallas mis amigos y nos vemos en un siguiente video bye ¡Gracias!